Muy buenas chicos y chicas, soy Neuser y hoy os traigo la partita de Overwatch en la que vamos a jugar a Bastion Que tenemos en defensa, aquí el tío más campero del mundo, pues eso Pues eso es este, no tiene más, no tiene más Así que a ver donde nos podemos poner, ¿vale? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Ay, madre mía, un 95 en el equipo contrario, un nivel 100 Y ese con estrella 29, estos son todos premades, chaval No van a dar para el pelo Eso es que una vez pasas de nivel 100, te da una estrellita, ¿vale? Y puedes seguir subiendo niveles, pero eso es muchísimo No sé si ponerme por aquí, yo creo que si me voy a poner por aquí Es lo más clásico, pero bueno Controlas, a ver, en la puerta Ahí Ahí, vale, para controlar los que pasen por aquí Y si ven alguno, pum ¿Vale? Pero madre mía 95, 100 Esto va en pre-made, pero 100%, ¿eh? 100% que es menos 49, chaval Y soy yo el más alto de mi equipo Ya, no pasa nada, no pasa nada Es ok Un Reinhardt, madre Vamos a intentar Vale Viene por aquí Ya lo sabía yo, te había visto Me da igual que sea nivel 100 Y nivel 200 Vamos, petamos Bien, 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 bien Bien, 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 bien La Mercy está triunfando Pero creo que nada más que estamos nosotros tres Es el Torrio La Mercy y yo Repetamos la esta La barrera Para que no pasen, básicamente Venga, vamos, vamos, vamos Y tienen doble support, ¿eh? Bueno, estoy aquí Vale, se han pillado una Widow Porque han visto que Vienen por aquí Vienen por aquí Aguantaremos lo que podamos Aguantaremos lo que podamos Me da miedo a la izquierda, ¿eh? Me da miedo, mucho miedo a la izquierda, ¿eh? Hombre, no Me da miedo que esté por ahí la Widow, ¿sabes? Porque tienen una Widow Cuidado Madre mía Con la Mercy es que esto es una locura, tú Con la Mercy No Acércate Widow, amiga Pues no sé cómo son tan Tanto nivel, ¿eh? Vale No estoy viendo Pero creo que está aquí el escudo Sí Ahí está Madre mía Dos minutos Qué tensión, ¿eh? Y todo porque son niveles altos Cubrís esa parte, amigos Pasa que es que Demasiado tiempo estamos haciendo aquí la seta, tú Viene por aquí No Viene por aquí Están cosiendo a hostias, pero vamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me parto! A tomar por culo Y a tomar por culo ya, coño Tenía ahí la ulti muerta de risa ¡Uuuh! ¡Qué tensión! No, no, no Vale, vale No se han metido Vale, vale Vale, están por aquí Vamos, vamos 30 segundos, chaval Que no pasan Vamos, vamos, vamos Que la hemos visto, la hemos visto Bien, la tres ¡Aaah! Ya me han matado Pero ya era demasiado, tío ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué defensa más buena, eh! Buenísima Oye, qué postura más guapa, ¿no? La del Hanson La de post... La... La esta de victoria A ver aquí el compi Nosotros lo hemos marcado ¡14.000 de daño! Bueno, muy buena Está bien, está bien, está bien Y yo por ahí también matando Genial, pero mira 100, 50, 95 Con estrellita ¡Madre mía! ¡Madre mía! Este creo que ha... Ha pasado ya Dos veces 100 No sé, no entiendo Esta gente que... Vamos Se la ha marcado Se la ha marcado el tío En la Mercy Pero vamos, eh Y... Tenían pinta de ser pre-made Pero muchísimo Porque iban todos por el mismo lado Genial Tengo una cajita para abrir, eh ¿Habrá legendario? ¿No habrá? Pues lo sabremos Ya estamos Industrias Polska ya Defensa Para ataque no... Esto no es recomendable Tengo que hacer un corte Porque me había tocado de ataque antes Y bueno Ya nos han cambiado Y tenemos niveles normales ¿Vale? Niveles 25 35 22 Etcétera Yo creo que voy a poner Aquí, eh Para cubrir esa zonilla Esa zonica Aunque aquí tampoco me disgusta En absoluto Vale, pues si Torjo Mi compi se pone ahí Me voy a poner yo aquí Why not Para hacer ahí En plan fuego cruzado ¿Sabes? Pa, pa, pa ¿Está hablando por el micro? Los tengo a todos silenciados Así que Vale Me he dejado Madre mía Lo que si no vamos a cambiar Porque ya saben Que estoy ahí Así que Y no tengo support Ni nada Así que Vamos a cambiarnos Un poquito por aquí ¿Sabes? Venga, venga A asomar A asomar Ma friend Madre mía Mira el mono A ver por dónde sales Amigo Pues nada Otra defensa Como la otra No van a pasar A ver, a ver, a ver Asómate Nos asoma ¡Vámonos! Vámonos Que querían venir a por mí Los he visto Los cabroncios Los vamos replegando Eh, poquito a poco Hay una Widow No, vale La Widow Es la jodida Coño Vamos a curarnos primero Y luego Recargamos O sea Tenga justicia Bien, 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 bien Bien, bien, bien Toma Me tengo que tirar el ulti Porque si no Me mataba No tenía daño Voy a pillar esto Que me abidica No pasan, eh Es que no pueden pasar Y estos son niveles normales Vale, Lucio muerto Buenas noticias El mono creo que ha pasado, eh O sea Que hay que tener cuidadito Vámonos Tres asesinatos Llevamos Mira, chaval Mira, chaval Mira qué rendijita Que me ha pillado Venga, venga, venga Un minuto Un minuto Vamos, vamos, vamos Date prisa Ay, qué lento corre esto No, no, no Lo pillan, lo pillan, lo pillan Que no lo pillen Que no, que no, que no Que no, que no, que no Vale, vale Creo que Vale, uno, 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 uno El poder del sonido Cagulos Qué mal Ahí, tío Ahí está No lo pillan, tío No lo pillan Lo teníamos ya, eh Vale, vale, vale Vale, vale, vale No lo pillan Defendemos Ya no sé ni por dónde voy Vale, 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 vale Qué buena, chaval No, 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 no No Lo pillan, tío En el puto tiempo Tiempo extra ¿En serio? No, no, ahí no puedo Vale, vale, vale 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 No Vale, vale No pasa nada No pasa nada Aquí sí que va a ser difícil Que Que entren Ya te lo digo yo Pero Gente Hay que pensar en defender A ver, a ver Yo creo que me voy a ir Para arriba No sé de quién es ¿Es eso ante el peligro o de quién es? Pues El mayor counter Es una Wado Ni Farah Ni hostias Ya va Vale Vale Los he dejado Tocaísimos a esos Van a venir Todos por aquí Y se nos ha ido Uno Vale, vale Ya ha entrado otro Vale, vale Dos minutos Por suerte La han pillado Tardísimo El punto Y esto El mono A lo mejor Ah Estaba ahí Tío Estaba ahí Macho Venga, vamos No, 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 no No, 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 no Que no lo pillen Vamos a intentar hacer Asesinato Asesinato Vamos Vamos Vamos, chaval Vamos, chaval Vamos, chaval Que acabo De ganar la partida Gracias Vamos a intentar ir Al Bueno, es que antes Ya sabían donde estamos Pero bueno Vamos a intentar ir Un poquito por aquí No es muy diferente Pero oye Madre mía Vaya ulti, chaval Por aquí pueden entrar, eh Yo he entrado varias veces Por ahí Venga, un minutillo Vale La Tracer va por aquí, eh Ya saben donde estoy Vale Un poco risky esto, eh Vamos, vamos, vamos Esto está ganado ya Vamos, vamos, vamos Vamos Bien 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 GG Jugada destacada Tremenda Esa es la Sí, sí, ahí, ahí Justo le iban a pillar Y digo Ataba por playa todo Y ¿Qué me falta? Ni más ni menos Yo me voto porque Soy más chulo que Un 8 Eh, eh, eh Que siempre se me olvida Abre caja No pasa nada, eh Porque No veáis lo de las Lo de la experiencia Te lo suma igual, vale Yo pasa que soy un ansia Vamos a tocar la Vamos a tocar la cajita A tocarla A tocarla Vale, ya A ver si A lo mejor estoy moviendo la cámara Venga, vamos, vamos, vamos Oh, un épico Esto es Jugada destacada Mola Equipar Joder Estamos teniendo una suerte Oh, y moneditas Bruta madre Pues nada más, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Para ver estas Partidazas Bueno, no salen siempre Pero bueno Se intentan que salga siempre Y nada La primera ha sido brutal Contra niveles 100 y tal Ha sido brutal Y nada más, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Me voy a repetir Y nos vemos en el siguiente Chao, chicos Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente